Bien, los efectos de este frente frío moderado que ha dejado muchas lluvias, vientos fuertes, ha causado cierto daño también en el sistema eléctrico desde el día de ayer domingo. La empresa de energía está trabajando para poder normalizar la situación. Se han logrado normalizar ya varios ramales del circuito 311 que comprende los maestros, la Miramar y otras colonias aledañas. En este momento se está trabajando, como usted puede ver a fondo, fuertemente en este sector, en este tramo del circuito 311 que comprende la cercanía de la casa, más que todo, de la aduana aceiteña. Así que dentro de algunos momentos se podría normalizar la situación y poder tener el servicio de energía en un 100. Hay algunos transformadores que sus cuchillas se han cerrado y se ha también trabajado para poder normalizar esta situación. Ponemos como ejemplo allá por el Ministerio Público, de acuerdo a lo que se ha informado. Así que así se trabaja para poder dar la energía en un 100. ¿Cómo cuánto tiempo, ingeniero, para terminar este trabajo? En una hora, 20 minutos. En una hora, 20 minutos aproximadamente. Cualquier denuncia, cualquier comentario, usted puede llamar al 118 y ahí le van a atender. También tengo entendido que se está trabajando ya, se está accediendo a la cuenca del Cangajal, donde, allá por el Pital, no hay energía. No hay energía, hay un árbol sobre la línea, pero ya están trabajando las cuadrillas. Ya están trabajando las cuadrillas. Entonces, señores de la cuenca del río Cangajal, para que ustedes estén bien informados, pues ya se está trabajando y también restituir la energía producto de este frente frío que nos ha mantenido sin energía. Algunos ramales en el circuito 312, en el 33 hubo problemas, el 311 en algunos ramales que se están solucionando el día de hoy y también en la cuenca del río Cangajal, allá por un ramal del Pital, que un árbol, pues cayó sobre el tendido y, pues, no había acceso derivado a la crecida de los ríos. Y allá por Río Viejo, pues no hay puente jumbado. Así le informo, Russell Pozas, informando.